Hola, soy Eloy Acerin y hay una chica que me ha amenazado para que diga que soy de tele, así que soy Eloy de tele. Tú vas a ser Pablo en la serie Sin Identidad, ¿no? Cuéntanos qué va a traer tu personaje. Vale, Sin Identidad cuenta la historia de una chica que se llama María que un día descubre en el 2001 que sus padres biológicos no son realmente sus padres biológicos y decide emprender una búsqueda para saber cuáles son sus orígenes y empieza a rodearse de un montón de gente, ¿no? Por un lado está con su familia rica y luego por otro lado estoy yo que soy un hacker que vive con su hermano, un chaval que tiene síndrome de Down, entonces mi hermano que tiene síndrome de Down está en una especie como de asociación, residencia donde ella trabaja, María, a través de ahí me conoce a mí yo soy un hacker, un hacker del 2001, eso es la voz de Tito Valverde y empiezo a ayudarle a investigar dándole pistas con el mundo del ordenador, entonces soy el primero que le consigue las pistas para que averigüe más cosas hasta que conoce a Juan que es un abogado, que es el personaje que hace Dani Grau. O sea que se puede decir que eres una pieza esencial para que María busque a sus padres, ¿no? Sí, de momento sí, de momento soy la persona que le da las primeras pautas para que se ponga la pila y cada vez que no consigue algo por lo legal, pues se lo consigo yo que tengo otras armas para conseguirlas. O sea que tú actúas de manera ilegal. De manera ilegal sí, de manera ilegal pero con ese sentido de la justicia, de ser bueno y conseguir cosas para que ya... Para hacer el bien, ¿no? Exactamente. ¿Y crees que este tema de los niños robados puede llegar a cansar un poco de tanta bola que se le llega a dar? Hombre, en España se ha hecho, creo que se los ha hecho la serie que hizo Telecinco, ¿no? Que además era una miniserie de dos capítulos, entonces de momento no lo creo, no lo sé, no he visto muchas series así de bebés robados. Me dijeron que hay una serie que se le parece un poco, que es la de Revenge, pero no tengo ni idea, supongo que no. No de momento, si llegamos a la quinta temporada y seguimos con los bebés robados, pues entonces ya te diré que sí. ¿Y por qué piensas que el público debe ver esta serie? Bueno, porque en este momento la ficción que se está haciendo, que se está haciendo muy buena ficción en España, ¿no? La dividimos sobre todo en comedia o series de época y esta no tiene ni lo uno ni lo otro, ¿no? Es verdad que hay una serie que se está haciendo ahora que es la del Príncipe, que está más en el género. ¡Gracias!